El equipo de Mediapán, José Mangandí, línea 2, Blanimí. Y en estos momentos el árbitro central, el señor Germán Martínez. Armando Polo, aparece sobre minutos 7 y abre el marcador. Y pone esto, Santa Tecla 1. Armando Polo, aparece sobre minutos 7 y abre el marcador. Y pone esto, Santa Tecla 1. Armando Polo, aparece sobre minutos 7 y abre el marcador. Armando Polo, aparece sobre minutos 7 y abre el marcador. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!